... ¿Qué dicen mis gente? Aquí estamos en este nuevo episodio de la serie del Rey del Robo. Aquí estamos con nuestro personaje King y ahora os voy a enseñar lo que es nuestro outfit Pero antes te digo que apoye este pedazo de vídeo con un pedazo de like Que te suscribas si no lo estás y compartas este vídeo con todos tus colegas Para que esto llegue a un bombazo de gente y sean súper apoyados estos vídeos, ¿vale? Para más vídeos Y bueno, mi gente, vamos al lío Os voy a enseñar mi outfit Que miren, hermano, qué pedazo de chaqueta vape que llevo guapísima, decirlo Llevo también el reloj, lo que para que no se ve Llevo también estos vaqueros rajados que están que te cagas Estas Jordan que son una pasada, mi hermano Y hermano, vamos al lío, tío Vamos a entrar en nuestro negocio que antes de que empiece el capítulo de hoy Que va a estar súper interesante a mantra que tenemos que hacer un vistazo Ahí está, compadre Como estáis viendo, esto está sin abrir, ¿vale? Aquí hay menos gente que en un desierto Pero nosotros vamos a ir a hablar con nuestra empleada A ver si está trabajando porque nosotros que tenemos que estar encargados de este negocio también, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Está la cosa bien, ¿vale? Está nuestra empleada aquí trabajando Y eso es súper importante porque hoy nos vienen a recoger, ¿vale? Voy a salir para lo que viene haciendo la puerta Porque ya tiene que estar a punto de llegar nuestro compañero Porque hoy tenemos un trabajo de encargo que te caga, ¿vale? El jefe nos tiene un trabajo que no veas, ¿vale? Míralo, ahí viene mi compadre Ahí está mi compadre, ¿vale? Que ahora lo voy a presentar, ¿vale? Mi colega Spooky Spooky, ¿qué dices, hermano? ¿Cómo está la cosa, tío? Te he dicho que debes fumar, hermano Es que este hombre no deja de fumar Aquí os presento a mi colega Spooky Que es un maquinón, ¿vale? Y va a hacer que nos va a ayudar, ¿vale? Ahora os voy a ir explicando Porque en el capítulo de hoy vamos a hacer una cosa súper interesante, ¿vale? Y es que le vamos a ir a dar un palo a un nota, ¿vale? Que mi jefe le tiene, pues, un poco de manía, ¿vale? Tuvo problemas con él en el pasado Y ahora nosotros tenemos que ir encargándonos de este hombre, ¿vale? En primer lugar vamos a robarle ahora un coche que se va a cagar la perra Un BMW totalmente blindado para el trabajo que vamos a hacer a continuación Espérate, espérate, que a veces viene un coche nuestro Ya la terminamos liando Vamos a meternos por aquí, tú Aquí estáis viendo el interior del coche de Spooky Que la verdad es una pasada Es súper lujoso, mi hermano Pero bueno, os voy a ir explicando Porque a continuación nos vamos a ir a un negocio de un notas, ¿vale? Un italiano Y como están viendo ahí en pantalla, este es su negocio, ¿vale? Tenemos que ir y darle un palo, ¿vale? Robarle lo que es la tarjeta Porque su coche anda con una tarjeta, es un coche totalmente blindado Porque tenemos que ir a robarle este dinero a él Y robar este furgón Porque nos hará falta para un pedazo de atraco Que vamos a hacer que se caga la perra, mi hermano Así que aquí estáis escuchando bien Que vamos a hacer un pedazo de atraco que estamos planeando El golpe del siglo, ¿vale? Pero tenemos que ir cogiendo como cositas, ¿vale? Tenemos que ir, pues, consiguiendo, por ejemplo, el furgón Consiguiendo uniformes, cosas así Para poder dar este palo en condiciones como Dios manda, ¿vale? Y forrarnos millones e irnos de esta ciudad Y eso sería ya la caña, hermano Porque ya me quito de echarle a la bandería Esta que estoy hasta los huevines, ¿vale? Joder, otro semáforo, tío Mira, yo ya me paro en un semáforo, hermano Pero es que yo ya paso 12 segundos después Yo paso de pararme en este semáforo, compadre Que es que no veas, tío Esta ciudad está todo llena de semáforos Y no veas, te da el liazo Bueno, gente, como os iba diciendo Tenemos que darle el palo a este hombre, ¿vale? Tenemos que robarle el coche blindado Tenemos que quitarlo del medio a este hombre también, ¿vale? Y la verdad que esto va a ser una hazaña Que yo no sé cómo va a salir El caso es que nuestro compadre Pukki Viene con nosotros Que nos va a ir guiando Porque se va a subir a un tejado Y nos va a ir vigilando, hermano Para lo que viene siendo esta hazaña, ¿vale? Para que salga toda reonda Y bueno, gente Un poco más Esto lo vais a ir viendo ahora Que vais a fliparlo en colores Lo mismo que siempre os digo Apoya este pedazo de vídeo con tu pedazo de like Suscríbete si no lo está, compadre Y revienta like si te gustó la presentación Porque la presentación es el BMW Que vamos a robar, ¿vale? Este BMW blindado Que encima está tuneado al máximo Es una pasada, ¿vale? Me voy a saltar este semáforo también Porque es que paso, tío Es que paso Estás ahí parándome en tos, tío Bueno, gente Estamos muy cerca del negocio, ¿vale? Es aquí girando ahora a la izquierda, ¿vale? Vale, gente Ya estamos aquí, ¿eh? Como están viendo El negocio está todavía sin abrir Porque todavía este hombre no ha llegado Ahora Pukki nos irá avisando Vamos a darle caña Porque tenemos que dejar Pukki ahí En aquella esquina Que se va a subir ahí a un balcón Y ya él nos va a ir guiando, hermano ¿Vale? Él nos va a ir guiando Para que demos este golpe El golpe del BMW Y del furgón blindado Va a salir re hondo Ya lo vais a ver Vais a fliparlo en color, hermano Y ya mete por aquí, tío Bueno, Pukki, hermano Ahora nos vemos Ahí vamos a dejar a nuestro colega Pukki, ¿vale? Se va a encargar de todo Yo voy a cruzar, tío Voy a cruzar con mucho cuidado De que no venga un cosino para surre Porque entonces ya la hemos liado Bueno, gente Estoy viendo que aquí hay como personas ¿Vale? Esto es un rollazo Vamos a tener que esperar Como que se vayan A ver si se van a doce Una huertecita, ¿vale? Vamos a controlar De que Pukki esté por ahí A ver si ya está en su puesto Mire, gente Ahí está nuestro socio ¿Vale? Ya está ahí el colega clavado Y está en posición ¿Vale? Vamos a ver si están guiando esta gente Uy, hermano Mira, están guiando De potencia, ¿no? Bueno, vamos a esperar A que venga la señal de E ¿Vale? Y nada más que nos diga Que este hombre está ahí Tenemos que entrar al negocio Cepillarnos a este tío Robarle la tarjeta Y coger cosas ¿Yo qué dices, hermano? Yo no entiendo nada Bueno, gente Ahí están viendo Que viene este hombre En el BMW rojo ¿Vale? Y este hay que azartarlo Sea como sea, tú Vamos al lío Me acabo de poner los guantes ¿Vale? Para no dejar mucha huella Y ahora me voy a poner la careta Cuando justamente vaya a entrar En el negocio Socio, me acabo de cargar Este hombre va de estación rápido Le he metido un castañazo Y le he sacado la cabeza Con la escopeta esta ¿Vale? Que no me como dispara Bueno, vamos a buscar Lo que es la tarjeta Por aquí yo no veo nada, tío Por aquí tampoco Miren, gente Aquí he encontrado Lo que es la tarjeta La tenía aquí en la caja Vamos a robarle Lo que es la tarjetilla Hermano Bueno, gente Ya tenemos lo que es la tarjeta ¿Vale? Ya tenemos ahí todo Vámonos cagándoles Porque puede que nos pille El empleado Que está casi a puntitos De llegar ¿Vale? Vámonos tú Yo creo que está todo correcto ¿No? ¿Pero qué dices, compadre? Bueno, loco Que acaba de llegar El empleado Niño Niño que acaba De llegar El empleado Y nos ha pillado Aquí con las manos En la maza Como entre para dentro Me lo tengo que cargar De un escopetazo Loco Bueno, gente Ya están viendo Que ahí está el empleado Parece que alguien Lo ha llamado Por teléfono Y se marcha Parece que es que Yo que sé Ha venido En su cristo Y lo ha llamado En la disobete De aquí Que si no va a caer Tú también ¿Vale? Porque yo no me lo pienso Lo veo como ese ¿Vale? Gente, voy a esperar Que se marche Y nada más que se marche Cogemos el coche Y nos vamos Porque el furgón blindado Está a punto de pasar ¿Vale? Está a punto de pasar A recoger Los pocos dineros Que le quedan Y hermanos Tí que darle el palo ya ¿Vale? Listo tú Vamos a subirnos En el maquinón Porque tenemos La llave magnética Que abre este coche ¿Vale? Ahí está Ahí están viendo Que este coche Está totalmente tuneado Este BMW Un poco antiguito Pero es un carrazo ¿Vale? Este BMW M3 Un pepinazo hermano Y lo mejor de todo Es que está blindado ¿Vale? Que esto no le pasa Ni una bala Ni por ninguna parte del coche Que esto es lo más importante Porque esta gente del furgón Estos van a atacarnos A muerte ¿Vale? Estos nos van a amujerear A tope ¿Vale? Así que es importantísimo Tener este coche Que muy pocas personas Sabíamos quién tenía Un coche así blindado ¿Vale? Nos ve loco el interior Con barra antivuerco Y todo por cino Meto un leñazo El camión ¿Vale? Y volcamos Y que no nos pase nada Tú Vía para aquí Y vamos a esperar Que Spooky nos dé la señal ¿Vale? Porque él sabe Cuando pasa el camión ¿Vale? Me voy a parar por aquí Miren el coche El coche es un pepinazo Hermano decirlo Bueno también pregunten Lo que es los comentarios Que color querían Y me dijeron El color rojo Y aquí tenemos Un coche de color rojo ¿Vale? Que ya voy trayendo Colores rojos muy seguidos Voy a ir cambiando Lo que es colores Ve en los comentarios Que color os gustaría Loco Acaba de llegar Lo que es la alerta Y el Spooky Nos ha dicho Dónde está el camión Vamos a marcarlo aquí En el mapa Porque según el Spooky El camión viene por ahí ¿Vale? Tenemos que darle el sablazo Pero ya hermano Así que vamos al lío Ve cómo anda el pepinaco Hermano Bueno vamos rapidísimo Tío Que se nos va el tiempo Hostia loco Acaba de decir alguien ahí Hijo de Como me va a decir algo ahí El colega que no vea Yo no sé si lo habéis escuchado Pero por esa repetición Que me va a mamá puteado Tío Bueno ya tenemos ahí el furgón ¿Vale? Ya tenemos aquí En visibilidad El furgón Que vamos a azartar hermano Esta empresa es una empresa Super chunga La Dumbar hermano Que nos van a pegar Siete tiros Nada más que nos acerquemos Al furgón ¿Vale? Así que tenemos que ir Con mucho cuidado Me estoy pegando demasiado Me estoy pegando demasiado Y me van a ver Pero ya ¿Vale? Gente estoy guardando Un poquito la distancia Aunque yo que sé Qué distancia Porque es que estoy pegado hermano Yo no sé qué estoy haciendo Necesito ver dónde está El cierre para poner Lo que es la bomba Que le voy a lanzar En la puerta trasera Y le voy a reventar ahí Para que paren Porque es que yo no sé Cómo lo vamos a hacer Porque esta gente parece que están Oye parece que están sospechados De que me vamos detrás ¿Eh? Es que no ve que cantazo Estamos dando la verdad Miren que se llevan a la gente Para adelante Gente están alertados ¿Vale? Esta gente Están en alerta Y saben que lo estamos siguiendo Así que vamos a tener que hacer el ataque Pero ya Esto va a ser una locura Lo juro por el perro tío Miren, miren, miren Si se saltan ese cruce tú Es que están ya súper alertados ¿Vale? Se lo saltaron tú Se lo han saltado Así que vamos a tener que hacer el ataque ya Le voy a meter la bomba Ahí cha Bueno gente Voy a detonar lo que es la bomba Vale A ver si sale ahí Las puertas volando No ves loco Bueno que siguen huyendo hermano Que han dejado el dinero Y se van Espérate esta gente Necesitamos el turgón No ves, no ves, no ves Nos atacan tú Bajaron que se explotó la bomba Bueno parece que están asustados Gente, tenemos que atacarles rápido Porque esta gente Están zumbados Uh Uh, que casi me dispara hermano Bueno voy a recoger Lo que es el dinero Que ha caído del camión Miren, ya viene la policía Esto está súper alentrado Gente, la cosa pinta mal La cosa pinta mal No, vámonos, vámonos Ya tengo el dinero Ya tengo el dinero Bueno tenemos que perder A los policías ¿Vale? Que esto lo veo yo Súper complicadísimo La verdad De aquí a que perdamos Los policías Espérate voy a cambiar de arma Porque Niño ya tengo la ca de oro Esta disparameo ¿Vale? Esta destruye más Están atacando a muerte Loco Me acaban de dar un tiro En el costado Tengo que decirlo Estoy perdiendo demasiado Bastante ¿Vale? Y la voy a parmar en breve Bueno ya tenemos el furgón En nuestro poder ¿Vale? Tenemos que abandonar El coche blindado Porque esto es todavía Más blindado ¿Vale? Y lo necesitamos Así que vamos tío Uy que me he llevado Todo para adelante Gente, todavía tengo Lo que es la bomba ahí En lo que es el cristal Como le tengo un tiro Volamos en pedazo ¿Vale? Como veas Donde está la bomba hermano En todo mi cara Mira este compadre Que no te quita Por aquí la policía Va a muerte ¿Vale? Gente, voy a irme Para lo que viene siendo Unos parking que hay por aquí Voy a intentar despistarlo Porque nos están siguiendo Muchas patrullas De policía Y el furgón este Lo necesitamos Tío, sí Tenemos que llegar A un objetivo Donde nos espera Spooky Con otro hombre Que va a hacer Que se va a llevar camión ¿Vale? Así que vamos metiendo por aquí No ve que piñazo Le he pegado la columna Hermano Bueno, me están adelantando Y todo Me van a hacer una barricada Ahí, ¿verdad? El reventón Que le voy a meter tú ¡Vámonos! ¡Uy hermano! Que no te apartan, tío Gente, estos policías Están colgados, ¿eh? Niño, voy a tener que meterme Ahora en este garaje ¿Vale? Voy a tener que hacer Otra barricada Para reventar Unos cuantos coches de policía Que nos den de seguir Porque no me nos sigue El ejército, tú ¡Madre de Dios! Espérate, que verá tú Verá tú Ahí está Ahí está Bueno, gente Me estoy cepillando aquí A todos los policías ¿Vale? Es que si no, no hay manera, ¿eh? No hay manera Tienen un montonazo de polis Hermano, me están disparando Tío, me están disparando ¡Ah, ah! Bueno, algunos polis Tienen una mala puntería Que te cagas, hermano Me voy a cubrir aquí Detrás de la puerta ¡Uh! ¿No hubiese tido por dónde pasó? ¿Vieron este tiro por dónde pasó? ¿Qué mala puntería tiene este poli, tío? ¡Al carajo! Bueno, gente Tenemos que seguir ahora Con el camino He conseguido derribar Unos cuantos policías Y ahora vamos a dirigirnos Hacia un túnel, ¿vale? Porque ahí va a ser Donde los vamos a perder Espérate, tío Bueno, cuánta poli, hermano Gente, tenemos por lo menos Tres helicópteros Volando sobre nuestras cabezas ¿Vale? Por eso es que tenemos que Meternos ahora del lado de tierra Porque si no nos vamos A despistar la poli Pero ni para mañana, ¿vale? Espérate que me meto aquí, tío Bueno, que viene el FBI, niños Viene el FBI A tope, ¿vale? Ya estamos cerquita Ya estamos cerquita De lo que es este túnel Menos mal que no le han disparado Que es la bomba Hemos salido con vida Hemos salido con vida, hermano Porque si no Esto está chumbísimo Si explotan esta bomba Que tengo en el espejo, ¿vale? Vale, vale, vale Con mucho cuidadito por aquí ¡Uh, men! No ve No ve qué pepinazo Ha pegado este coche de los guardias Ha explotado de la caída, tú No, me he comido la pared, loco Gente, estamos muy cerca De entregar lo que es el furgón Ganarnos un dinerito Y completar esta parte De lo que viene siendo el robo Que vamos a hacer Que va a ser espectacular, ¿vale? Bueno, si seguimos así, tío Despichamos a los poligenas, ¿vale? Porque como estamos de bajo tierra Ya aquí no han llegado Ya mete por este túnel, tío Así vamos despistando un poquito, tío Oigan, miren estos obreros, ¿eh? Se tienen que estar quedando Super pillados, ¿eh? De decir dónde va este con el furgón Loco, con el furgón blindado Bueno, ¿cómo se oye? La policía ahí arriba Aquí tenemos a Spooky, tío Aquí tenemos a mi compadre Spooky Vamos a bajarnos Y ahí está este tipo Que se va a llevar Lo que es el furgón, ¿vale? Menos mal que hemos conseguido Completar lo que es la misión Aunque esto no queda aquí, ¿vale? Todavía vamos a hacer unas cosas más En el día de hoy Spooky, hermano Ya tiene ahí el furgón Mira, ahí están viendo Que se lo lleva el compadre Y listo, tío Hemos triunfado Una misión con éxito, tío Bueno, ahí están viendo Que me acaban de dar Trece mil No, ciento treinta y un mil Bueno, vamos al lío Vamos a salir De aquí, de este túnel Corriendo Ya se ha llevado el tipo ese Lo que es el furgón Para guardarlo en un garaje Súper seguro Para utilizarlo, como he dicho En el golpe Que daremos en estos próximos días Así que lo que vamos a hacer Compadre Que nos vamos a ir Voy a salir aquí Y marcha atrás Y ahora ustedes diréis ¿Dónde vas ahí ahora? Pues bueno ¿Te acuerdas en el capítulo anterior El tipo que nos traicionó? Pues ese tipo que iba vestido de rojo Spooky sabe Dónde encontrarlo Así que ahora mismo Me va a llevar Spooky ¿A dónde está ese tipo? ¿Vale? Que por lo que se ve Sabe dónde vive Y ha visto su moto aparcar Y yo voy a verificar Si es él Nos lo vamos a llevar Secuestrado Y lo vamos a torturar Yo que sé qué vamos a hacer Hermano Yo no sé ni qué voy a hacer Con este tipo Pero a mí me la jugó Así que vámonos para allá Hermano Y nos vemos en nada Tío Vale, según Spooky Es aquí en una de estas calles ¿Vale? Pasando este puente Encontraremos lo que es la moto Del tipo este Que nos estafó Nos dejó en el robo solo Y por eso nos pillaron La policía Y nos la jugó Hermano La verdad Este tío nos la jugó Exagerado 5 horas Vamos a mirar Aquí es, tío Ah, mira Esta es la moto, hermano Esta es la moto del tío Spooky, hermano Esta es la moto Espérate Voy a llamarse atrás Y me voy a meter En lo que es el callejón Y cuando pille a ese tío No ve la que le voy a hacer Hortaloco Oigan, miren, miren el tío Espérate, espérate, espérate Oye tú Eh Ven aquí Oye, mira cómo corre Eh, mira cómo corre Vamos, vamos, vamos Que está huyendo ¿Será, perro? Ven aquí, para, oye No ve cómo corre el tío, colega Verá cuando te enganche Cómo te enganche Aparta, hombre Eh, tú, 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 tú Ahí Joder, que te pares, tío Que te pares Que te voy a amarrar Ahí, gente Ya tenemos a este tipo amarrado Ya lo tenemos en nuestro poder Eh, qué pasa, rata, eh Ahora te tengo, eh, rata Escucha a la rata ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Por qué me dejaste tirado, eh, perro? Ahora te vas a enterar Que te vamos a llevar a un sitio Que te va a gustar Gente, me voy a llevar a este tío A nuestro escondite Vámonos, Pukki Bueno, miren cómo va diciendo cosas, eh Va pidiendo auxilio el tío, eh El perro, eh Ahora te vas a cagar Que te voy a meter en el maletero del Mercedes Que yo no sé si vas a acabar, tío Porque con lo gordo que está Este hombre No sé si va a acabar, eh Ábreme el maletero, Pukki Gente, ya tengo a este hombre metido en el maletero Pero le salen los pies Porque tiene un pedazo de pie, hermano Que parece el Yeti Así que, compadre Este hombre se va a ir así, ¿vale? Le va a dar un poquito el aire En lo que vienen siendo las piernas Bueno, vámonos Y nos lo vamos a llevar Al trastero de al lado de mi casa Que lo tengo alquilado Para estas ocasiones, ¿vale? Tengo dos trasteros, vale Yo como siga así Me alquilo el barrio entero Así que vámonos, hermano La verdad que tenemos que ser súper rápido Porque como vengan los guardias Van a verle los pies a este hombre Y nos van a parar, ¿eh? Así que vamos a darle cañita a la buena Ya estamos aquí en el barrio, tú Aquí están mis compadres, ¿eh? No me van a respetar, tío Si cada dos por tres me ven de meter a alguien en el trastero Bueno, esto ya está hecho Esto ya está hecho Voy a chamar se atrato Ahí Bueno, Pukis, cárgate de este tío, ¿vale? Sácamelo de ahí Enciérralo y amárralo ahí en una silla Bueno, mi gente Hasta aquí nuestro pedazo de episodio por hoy Espero que os haya gustado Que lo apoyéis con vuestro pedazo de like Que os suscribáis Porque esta serie va a ser un pepinazo Ya lo verán ustedes, ¿vale? Porque va a tener una vida Una historia Y una movida súper guapa Así que apoya esta serie a tope Y nos vemos en el próximo episodio, mi hermano